¡Ey! ¡Hombre! Hola, ¿qué tal? Pues nada, como ya hemos votado, nos volvemos al apartamento de la playa. Ah, claro. Y estarás contenta, ¿no?, con el resultado de los tuyos. Bueno, de los míos, que son los mismos que los tuyos, ¿no? ¿Qué quieres decir? Mujer, los míos siguen siendo los míos. Los míos tuyos son tuyos. Son los míos míos los que son míos. Los tuyos no son míos, son tuyos. Sí, pero los tuyos míos son como los míos míos. No, los míos tuyos son tuyos. Son los míos los que no son tuyos, son míos. Pero, perdóname, entonces, si los tuyos tuyos no son los mismos que los míos tuyos, entonces ya no serían vuestros, sino susus. ¿Eh? Eso no te lo voy a tolerar. Si los vuestros no son susus, son los suesos. A ver, eso yo tampoco te lo voy a tolerar a ti. Porque los nuestros no son los suesos. Si aquí hago un sueso, son los huesos. ¿Los míos? Eso no me lo dices en la calle. Pero si estamos en la calle... Mira, al final da igual, porque lo que va a pasar es que van a tener que pactar. ¿Tú crees? Pues ya está claro, ¿no? Pero si no es que lo diga yo, si es que lo ha dicho Ferreras. De remoto informativo, atención, seguimos al rojo vivo, siguiendo la actualidad tras las elecciones. Alejandro Rubio, Congreso de los Diputados, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Tienes ahí el pactómetro, Alejandro. ¿Qué pactos podrían asegurar la gobernabilidad? Lo más probable, Antonio, es un pacto PP-Vox o un pacto PSOE-SUMAR. Por lo tanto, cualquier cosa es posible. Podría haber un pacto PSOE-SUMAR y si ni por esas, podrían incorporarse ERC, PNV y Bildu. ¿Y con eso habría gobierno? Podremos, podría no pactar con más país y sí con ERC y en común Podem. ¿Y si aún así no Podem? Podría haber vuelco si los diputados de Izquierda Unida y Coalición Canaria se abstuvieran tras un pacto entre UPNPP, PNV y UPNVP. ¿Un PPNV, pero si SUMAR en tiempos revueltos no llega a un acuerdo con el PSOE? Podría haber pacto con PP y el partido por SUMAR. ¿Y ahí habría gobierno? Ahí, salvo un pacto de última hora entre Vox con Compromís, Voxpromís, podría alcanzar mayoría con más país, más promís. Más promís, Vox. Ahí darían los números, entonces. No, sin la abstención, Antonio, cuidado de una posible coalición entre Juz per K, K por Jun, Juz por Jun y Juz por Juz. Concretando, ¿gobernará PPT-Pedete? ¿Cómo? ¿PPT-Pedete? ¿P-Pedete? ¿PPT-Pedete gobernará o no gobernará PPT-Pedete? No, no necesariamente. ¿Y Esquélida, Escorcida? No, Pesordi. ¿Consensabión binaria? No, no binaria y Juz por Pupurri. Para terminar, Alejandro, ¿cómo queda la investidura? ¿Habrá gobierno? Hombre, yo... Repetiremos elecciones. Ciertamente... Gracias por esas aclaraciones tan interesantes, pero a lo que te voy, Alejandro, ¿cómo queda la tabla? La tabla... ¿Qué tabla? La tabla de... Vamos a ver, Alejandro, por favor, céntrate. La tabla de los números, ¿cómo queda? ¿De qué números? Los de la tabla... Si yo no te he dado ninguna tabla... Vamos a ver, tú tienes que tener una tabla con unos números. A ti te han tenido que dar un número. Sí, en la carnicería. ¿Qué número es ese? El 27. Que no, que te está liando. Que te han dado el número y te... ¡Que no! Que mando al 27, Antonio. Sí, pues eso. Con el 27, hoy te toca presidir el gobierno a ti. ¿Pero qué me va a tocar? Si lo que tengo que ir es a por el pollo, que estará ya pasado. ¡Atención! Noticia de última hora. Pacto de investidura entre el carnicero, el pollo y Alejandro Rubio. ¿Pero qué pacto? Antonio, ¿qué pacto? Si yo lo que tengo que ir es a la carnicería por el pollo, unas alas, que el hombre, el carnicero, además, como no llegue, se tiene que ir a hacerse un análisis de orina al clínico. Ya, ya, pero un momento, pero eso, eso, orina de otro costal. Alejandro, vamos a ver. ¿Tu primera medida como presidente del gobierno va a ser asar el pollo? ¿Pero qué presidente? Si yo voy a por pollo, ¿qué me estás contando, Antonio? El carnicero. Que no, que no. Y Alejandro ha cerrado un pacto. Que no, Antonio, que no, que se tiene que ir a hacerse un análisis de orina. El pollo. Que tiene la urea alta. ¿Qué el pollo, el carnicero? Vamos a ver, el pollo tiene la urea alta. ¿Pero cómo va a tener el pollo a la urea alta si el pollo está muerto? Pero si me lo acabas de decir... Joder, que es el carnicero, Antonio. Atención, análisis de orina en Moncloa. El pollo presidirá el gobierno en coalición con Alejandro Rubio y un carnicero que hace el número 27. Que no hay carnicero, joder, que no hay pollo. Que no hay pollo, Antonio, no hay pollo, no hay pollo. Me he ido, me he ido. Alejandro. Me he ido. Alejandro. A la mierda. ¿A dónde? Bien, pues cuando encuentres al pollo, retomamos conexión con Alejandro Rubio para entrevistar al carnicero desde Moncloa, nuevo presidente del gobierno, gracias a ese pacto de última hora llamado el pacto de la orina entre Alejandro Rubio, el pollo y un carnicero. Hoy estarán con nosotros, Carlos Areces, Nil Moliner, Patricia Conde, Susy Caramelo, Mago More, Jorge Luenro, los chunguitos y mucho más. Y todo ello comandado por José Mota. ¡Hola! Muy buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos a José Mota Live Show. Bienvenidos. Como también lo es Patricia Conde. Gracias Patricia, gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias a todos. Qué bien, ¿eh? Días después de las elecciones, la cosa está calentita. La palabra que más se dice en estos días es pactos. Sí, ahora está como muy de moda, ¿no? Por lo que sea. Bueno, ahora está de moda siempre. Acuérdate del pacto de la Moncloa o el pacto de Toledo. El pacto de Donald, un pacto con el diablo. Pacto con el diablo, sí, sin duda ninguna. El pacto con el diablo existe. Si no, ¿cómo te explicas el éxito de la canción de Bad Bunny? Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una. Mañana otra. Muchas novias. Muchas novias. Ay, muchas novias. Bueno, pero vamos a ver, vamos a ver. En ese éxito, Patricia, tiene que estar el diablo detrás. Como poco. Está claro que esto de los pactos es muy arriesgado, como tu intento de imitar a Bad Bunny. Oye, yo te propongo una cosa. En vez de pactos, ¿por qué no se reparten el poder entre todos? Por ejemplo, los lunes a las 9 de la mañana abre el PP la puerta a la Moncloa, quita la alarma y coge el correo. A las 12 del mediodía, llama al telefonillo Ciudadanos, pero no contesta a nadie. A las 12.30 llega a sumar y se dividen las tareas. Izquierda Unida pasa la mopa, más país pone la lavadora. Y Podemos se encarga del jardín. ¿Y eso? Hombre, claro, porque unidas podamos. De 12 a 4 de la tarde usa el vestidor Pedro Sánchez. Y a las 16.30 llega Vox y se va directamente al cuarto de baño a desocupar. A ver, a ver, José, yo creo que esto se nos está yendo un poquito de las manos, ¿no? Es mucho mejor por ser a los pactos. Muchas novias. Muchas novias. Una. Mañana otra. Oye, se me ha metido dentro. Se te ha metido el demonio, ¿no? El demonio. El tema de los pactos me parece bien y mola. Claro que mola. Y más te va a molar cuando te diga que conozco a la persona que más sabe de pactos en el mundo. Pero, Quilosa, ¿qué me estás contando, criatura? ¡La gran Susi Caramelo! ¡No! ¿Pero qué lío lleváis? Pero bueno, Susi Caramelo... ¿Qué lío me traéis? A ver, los pactos son como limpiar la campana de la cocina. Eso solo lo haces cuando no te queda más remedio. Además, los pactos nos han dejado grandes canciones, como la de Pactando, de Enrique Iglesias. Yo quiero estar contigo, votar contigo, formar contigo una izquierda loca que aún no ha venido poca. Yo quiero estar contigo, pa' estar contigo, votar contigo, formar contigo una derecha loca que a mandar ya toca. ¡Sí, amigos! ¡Esto comienza aquí! ¿Qué pasa, pichas? Seguro que cada día hoy en las noticias hablan de temas muy enrevesados. De esos que dicen, oye, que me va a explotar la cabeza, ¿sabes? ¿Que no? ¿Que no pasa nada? Que aquí estoy yo para explicaroslo. El análisis de Joaquín. ¡Qué pesado, ¿sabes? Hoy, acelerador de partículas. ¿Qué pasa, pichas? Hoy vamos a hablar del acelerador de partículas, que no es un pedal que tenga las partículas como el acelerador del coche, ¿sabes? Y hablando de coches, uno va a la comisaría y dice, vengo a denunciar que me han robado el coche. Y dice, 4x4, dice 16. Pero, ¿va a cursar la denuncia o no? El acelerador este es una máquina que hace chocar las partículas para estudiarlas igual que en Gran Hermano, ¿sabes? Que metían ahí a unos tíos muy particulares y lo hacían chocar para dar una jarta de audiencia. Y hablando de audiencia, se pelean dos amigos y uno le da una guanta al otro, asiento a la cepa a la oreja y el que recibe la torta dice, un paré, esto no va a quedar así. Y el otro contesta ya, luego se te va a hinchar. O tú, ni perventilo. Esto del acelerador está en Suiza. Sí, en Suiza. Que, por cierto, allí fue una vez un español a esquiar y vio un cartel de cómo estaba la nieve y decía, Neuchate, 14 centímetros, blanda. Lausane, 19 centímetros, escurridiza. Y el español escribe debajo, Suso López, 24 centímetros, dura como una piedra. ¿Qué pasa? Te refería a su... A ver. Qué peshack y yo. Esto de la ciencia se entiende mejor con un poco de WhatsApp. ¿Qué pasa si se entiende a infinito? Pues que infinito se seca. Para entenderlo, ¿sabes lo que te digo, no? A lo que iba. En las partículas hay neutrones, iones y algún protón verbenero. Qué peshack, ¿sabes? Mira, yo me acababa malo, eh. Esto de la ciencia no está pagado. ¡Oh, su! Hay un tipo de partícula del que no he hablado. Me lo he dejado para el final porque es muy importante. El bosón de Gip, que es el pariente del Frodo Bosón, ese de los anillos. Que, por cierto, para Bosón con el que fueron a la boda mis colegas del 20. Borja y Ayrton. Qué sarta de reír, ¿sabes? Me voy a quedar mis compicias. Le dice uno a otro, dice Eustevisco y dice el otro, no. Lo que pasa es que tengo un ojo tan bonito que el otro se le queda mirando, ¿sabes? Se me va la cabeza a mí, Torbentón, Pile. Bueno, pues, hasta la semana que viene y de pechá en pechá aprenderemos una jartaza, ¿sabes? Yo es que me parto la... En este programa nos gusta mucho la tontería y los que le dedican mucho esfuerzo y trabajo. Es el caso de nuestro siguiente invitado. ¿Un rey de la comedia? Sí. ¿Dibuja? Sí. ¿Canta? Sí. ¿Actúa? Sí. ¿Un ansia rota de las artes escénicas? No, no. Bien. Sí. Señoras y señores, con todos nosotros, Carlos Arece. Soy Bocatrin. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida. La vida. La vida. Veo que te has recuperado ya de la rotura de piernas. ¿Qué fue exactamente lo que te pasó? Lo que me pasó exactamente es que me dio un ataque de gota, que es la cosa más anciana que te puede ocurrir cuando tienes un grupo de rock, ¿no? Es lo peor. ¿Pero por qué comes mucha carne? ¿Cómo es que...? Las cosas que más gota producen... Es el agua en el techo. Es el agua en el techo, para empezar. Marisco, cerveza, que son cosas que yo no... ¿Y te encanta el marisco? Lo detesto. Entonces, ¿cómo es posible? No lo sé. ¿Pero has visto qué bien recuperado estoy? Sí, pero vamos a ver. Yo leí una noticia que era mentiruzco atado con piedra, entonces. No, que te habías roto la pierna porque no tenías barandilla, no había barandilla en una escalera de tu casa. Ah, eso era mentira, sí. ¿Era mentira? Sí. ¿Y quién mentía? Eso, sí, eso era mentira. ¿Quién mentió, el periodista o tú? No, yo. ¿Por qué? Porque dijimos, hostia, es un ataque de gota que es una cosa que puede volver a producirse. Entonces, como tuvimos que cancelar un concierto, dijimos, a lo mejor la gente se caga y dice, hostia, qué miedo y ya no compran la entrada para el siguiente. Me he enterado, me lo ha contado como un amigo, Paco Collado, que coleccionas, atención, cuidado, fotos de muertos. Así es. Pero esto, esta afición... Fotografía por muertos, así es. Pero esta afición, quiero comprender de qué te viene. ¿Por qué? ¿Te parece bello? Yo qué sé, pues a ver, ya habría que retrotraerse a los traumas de la infancia. Falta de cariño, yo qué sé, bullying en el colegio. Hay un sinfín de razones que explican que yo tenga esta perturbación. ¿Te ves en Eurovisión de repente con acete calor? No. ¿Por qué? Verás, no queríamos estropear la media. No querríamos joder, no querríamos joder esos últimos cinco puestos que con tanto esfuerzo peleamos cada año. Los últimos, los de la cola. Efectivamente, quitando la excepción de Chanel y algunos... Yo, de repente, en Eurovisión una canción como Mocatriz... Hombre, yo estoy convencido que... Por favor, vino. Soy Mocatriz. No, 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 Mocatriz. Mira cómo se... ¡Qué barbaridad! ¡Qué entrega! ¡Qué entrega de suyo! Hombre, perdóname, tío. Estamos hablando de gente calor, tío. Estáis todos invitados al próximo concierto. Bueno, Carlos, ¿el próximo concierto que es dónde? Porque he leído Sevilla, Bilbao, ¿dónde es? El próximo es en Villanueva de la Jara. Pero estáis todos invitados. Estáis todos invitados. ¡Villanueva de la Jara! No, a ver, eh... Ja, ja, jiji, está sold out. O sea, no vengáis. No queda, no queda, ja, jiji. Oye, el término, el término viejoven. Sí. O sea, si tuvieses que poner un ejemplo de viejoven, ¿quién sería? Paul McCartney. Ángela Lansbury. No, pero es que has dicho, has mencionado a Paul McCartney y Ángela Lansbury. Es que Paul McCartney se parece a Ángela Lansbury. Claro. Es una pena que no tengamos las fotos aquí, pero es clavado. es exactamente igual. Porque Paul McCartney lleva teniendo 65 años, 50. Eso es, eso es ser viejoven. Pacto con el diablo, como pato. Porque hay gente, hay mucha gente que de repente se acerca y te dice, ja, ja, yo soy viejoven, pero vamos a ver, ¿usted cuántos años tiene? Yo tengo 60. Digo, mire, viejoven es un término que hace alusión a la gente de menos de 30 que tiene gustos, modos, aspectos de viejo, de anciano. Pero para una persona de 60 que tiene gustos, aspectos o intereses de anciano, hemos inventado la palabra viejo. Es verdad. Olvídese. No hay salvación. No, no hay salvación. Carlos, en el humor para ti ¿qué significa la escatología? Hombre, la escatología para mí es la quinta esencia del humor. O sea, que está muy bien Woody Allen, pero un pedo a tiempo, o sea, eso, eso, gloria bendita, eso no tiene comparación con nada, eso me mata de risa. Me contaste una anécdota hace tiempo que me hizo mucha gracia. Sí. ¿Te vas a contarla aquí? Sí. Sí. Pues nada, estábamos, estábamos tres amigos y a uno de ellos pues que le vino, le vino un cuesco. Dijo, joder, qué gracioso sería si muy rápidamente me bajaran los pantalones, acercara mucho el culo a la cara de uno de los otros dos amigos y dejara salir con naturalidad el viento que estoy acumulando en mi interior. Sobre la cara del otro. Sobre la cara del otro. Él pensó, qué divertido, ¿no? Sería. Así que lo hizo. Lo hizo, fue muy gracioso pero fue todavía más gracioso porque lanzó un balín. No solo había aire, o sea, tenía un poco de sustancia. Era un calibre pequeño, no te voy a engañar, ¿vale? Era como de un 22. Un 22. Pero le golpeó en el ojo. Le golpeó en el ojo. Le golpeó en el ojo. Pero tú estabas delante. Yo estaba delante. ¿Lo viste de verdad? Así es. Yo lo vi. ¿Qué fue? Yo lo vi. Fue probablemente de las cosas más graciosas que he visto en mi vida. ¿El que recibió el balín se reía? ¿Menos? Menos. 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 ¿Quién se reía más? El que disparó. A ver, el que disparó, por lo visto, se reyó muchísimo. Pero bueno, ¿cómo por lo visto? Si estabas delante. Es verdad, que se me había olvidado. Por lo visto, pero si estabas delante. No serías tú el disparador, ¿no? ¿Seguro? No, no, no. No fue así. ¿Seguro? No, no, no. Por favor, quiero hacer una consulta ahora mismo, Carlos, si me das permiso. Que levante la mano quien piense que Carlos fue el que disparó el balín. Ahora que levante la mano el que piensa que fue José. Allí, allí, el deber de levantar la mano. Mira que se aciertan, macho. Lo siento, Carlos, has perdido, has perdido. Esto no puede ser. Bueno, la verdad es que ni fuiste tú ni fui yo, ¿no? Efectivamente. Un amigo, ¿por qué piensas que el humor escatológico está tan denostado a nivel...? Pues porque es muy básico, pero a mí precisamente eso es lo que me hace gracia. Ya te digo que... Por lo primario. Absolutamente primario, que es lo que más gracia le hacen los niños. La caca, el pedo, pero es que en mi caso sigue valiendo, sigue siendo útil. Y sobre todo, claro, cuanto más sobrio y solemne es el entorno, un pedo dando una noticia en el telediario, hostia, yo eso me meo de risa, o el debate de los políticos antes de las elecciones. De repente... Señor Facebook. Eso no es gracioso. Es que claro. Y además les haría más humanos. Exactamente, les acercaría más al pueblo. Por supuesto. Si el pueblo, ¿qué espera el político? Que se tire el pedo. Es lo que espera el político. Yo desde luego, ese político tiene mi voto. ¿Has votado? Sí. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Ya está. Bueno. ¿Contento? Bueno. Qué difícil responder a esto. Sí, claro. ¿Quién ha salido? Recuérdame. Que es que no caigo. Si vas al detalle, si vas al detalle, si vas al detalle, me pillas, Carlos. Vamos a ver, son detalles nimios, son detalles nimios, que no tienen importancia. ¿El de este partido? ¿Cómo se llama? Sí. Pero bueno, en general, quiero decir, contento con los vuestros. A ver. Bueno, los tuyos son los míos. Quiero decir, que a lo mejor son de ellos, ¿no? Los... ¿Qué tal los tuyos? A ver, han estado mejor y han estado peor. Sí. ¿Y los de ellos? ¿Cómo los ves? Prefiero no hablar. Los nuestros, los nuestros. Debo comentarlo. Los nuestros. Y si me pregunto, que tengo mucha novia, mucha novia, mucha novia. Yo tengo una, yo tengo otra, yo tengo otra, yo tengo una. Carlos. Sí. Hemos venido a jugar. Venga. ¿Vale? Habrá que jugar. Tenemos aquí una secuencia no completada. Sí. Vale. Y te tengo que hacer unas preguntas a ti y al público. Muy bien. Vamos, Carlos y yo, a recrear una secuencia cinematográfica conocida o menos conocida, da igual. y me faltan algunas palabras. Entonces, os voy a pedir vuestra ayuda. ¿De acuerdo? Voy a hacer algunas preguntas y según lo que me respondáis, yo rellenaré los huecos. ¿Vale? Ajá. Entonces, Carlos, primera pregunta que va para ti. Un nombre de mascota. Bueno, da igual. Nombre de mascota. En mi casa tuvimos un hámster que se llamaba Doña Concha. Doña Concha. Doña Concha. Doña Concha. Era considerable. Vale. Voy a subir por aquí. Carlos, recuérdame, recuérdame un nombre de mascota. Doña. Doña Concha. Doña Concha. Bien. ¿Cómo te llamas? José. José. ¿José qué más? Mota. ¿Cómo? ¿Tú lo puedes demostrar? ¿Tienes el DNI? ¿Tienes el DNI? José Mota, macho. Pues mira, José Mota, te voy a decir una cosa. Me viene como anillo al dedo porque lo acabo de perder. Carlos, dime nombre de comida veraniega favorita. Nostalgia de melón. ¿Cómo te llamas? Gema. Gema. Dime nombre de atracción de feria. Saltamontes, ¿no? Saltamontes. Sí. Anótese Saltamontes. ¿Cómo te llamas? David. Gracias. Bueno, Carlos, nombre antiguo de persona que te mole. Mi tío Rododendro. ¿Cómo? Dime prenda de ropa más ridícula. Las Crocs. Que no te he preguntado, Carlos. Da igual, es que me ha salido del alma. No he podido contenerme, perdóname. Anótese las Crocs. Hola, ¿cómo te llamas? Tommy. 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 Profesión más rara. La más rara. La más rara. Enterrador. Enterrador. Es muy raro. Es muy raro. No, me gusta esa más. Me gusta esa más. Sí, sí, sí. Aquí hay una mejora. Por favor, pásale. ¿Cómo te llamas? Nandy. Nandy, Nandy, ¿lo puedes repetir? Por favor. Sexador de pollos. Sexador de pollos. Me gusta más Sexador de pollos. Mucho más. Letra de canción infantil. La vaca lechera. Pero, ¿lo puedes extender? Tengo una vaca lechera. Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Muy bien. Fuerte el aplauso. Bueno, ya tenemos la secuencia completa, ¿de acuerdo? Yo no sé qué habrá salido, pero vente conmigo, vente conmigo, que vamos a jugar. A ver qué sale. Hola, doctor Doña Concha. Hola, profesor Gamusino. Hoy es el gran día. Si todo sale bien, acabaremos con el mundo usando nuestra arma secreta, la nostalgia de melón letal. ¿Por qué te ríes así? Porque soy un científico loco y malvado. Ya. Los terrícolas sois incorregibles. Sois todos unos saltamontes. ¿Terrícula? ¿Y tú qué eres, listo? Pues soy alienígena. ¿No te lo había dicho? Yo vengo del planeta Rododendro, Alfa 93. Ah, claro, claro que lo conozco. Ahí paran muchas naves espaciales, ponen unos torrenos muy ricos. Pero escucha, ¿tú qué harás cuando destruyamos esta movida? Tengo otra misión, soy un viajero del tiempo, me han encargado viajar al pasado para evitar una desgracia. Tengo que acabar con el inventor de las crocs. Por cierto, no me importa que seas terrícola, tú puedes ser lo que quieras, incluso sexador de pollos. Te querré igual. Ahora tengo que irme, no volveremos a ver. Gracias, querida Ana Rosa Quintana. Quiero que me recuerdes cuando te sientas triste y solo y recuerda estas palabras. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. ¿Da leche merengada? ¿Da leche merengada? ¡Ay, qué vaca tan salvo! ¿Tolón, ¿tolón? Pregunto, ¿tolón, 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 ¿tolón? ¡Gracias! ¡Carlos! ¡Aguanta! ¡Abrí camino como pude dentro de un mundo hostil ¡Lanzas en uno de cualquier zona ¡Viva! ¡Somos K3! ¡Dios! ¡Rupe, espacios en el gel. ¿Pero qué haces aquí, jefe? ¿Qué hago aquí? ¡Salvar el planeta! ¿Acaso no ha leído pero qué mejor ducharse en pareja para evitar gastos de agua y no tío? Ya, pero si entiendes que hablaban de gente cercana. Pero vamos a ver, ¿cuánto tiempo llevo trabajando en mi empresa? ¿20 años? ¿20 años? Si no es como de la familia. ¿Eh? ¿Aquí? Aparte que estamos comprometidos con el cambio climático. No, no, pero si yo también. Pero esto no me guarda. Lo tomamos media en drástica o que esto se nos va de la mano porque también es una cosa. Es que no hay planeta B. No hay planeta B. No, es que yo perdón. No, pero luego es tarde. Pues a mis razones porque aquí he decidido a partir de ahora venir a ducharme a su casa con usted y desayunar juntos. ¿Qué hace toda la junta directiva desayunando en mi cocina? Ahorrando energía, Ruperés. ¿Usted sabe lo que supondría en gasto de ilúcidas que cada uno de ellos desayunara en su casa? No, verdad. Aparte que por otro lado así conseguimos reducir la huella de carbono. Y ya saben lo que dicen, ¿no? Eso de... Nucleares no gracias debes dejarla crecer. Ya, pero todos estos señores cobran 20 veces más que yo. Cuando no 30 Ruperés y aún así se están comiendo su pan barato y sus cereales de marca blanca. ¿Y todo por qué? Por la huella de carbono, ¿no? Parrido, ¿qué tal el café? El café no está mal, pero no es ecológico. No, ¿verdad? No. La próxima vez natural, nada de torrefactos. Debes dejarlos crecer. Y ahora Ruperés vaya purgando el coche. Que nos vamos al trabajo. Vamos. Vamos a darnos brío que no llegamos. Biomasa. Cuarto caldera. Para el hámster. Vamos, vamos Ruperés. Vamos a darnos un poquito de brío que llegamos tarde al trabajo. A partir de ahora nos va a llevar usted a la oficina todos los días. A ver si puede sintonizar ahí Radio Surco que canta Rosalía. Saoco, papi. Saoco. Chica, ¿qué dices? Saoco, papi. Saoco. Chica, ¿qué dices? Saoco, papi. Saoco. No, no. Chica, ¿qué dices? Saoco, papi. Saoco. Vamos a darnos brío que hay retención de líquidos en la M40. Vamos, vamos. Ruperés, vamos a descansar que mañana tenemos un día duro. Así que cierra los ojos y déjate llevar por el calentamiento global y ya está. Esto no estaba en el contrato. Claro, ¿por qué no leéis la letra pequeña? No estáis nada más que en la prorata de pagas extra, vacaciones, etcétera. No pierde la ansia, pagas o zona. Venga, hasta mañana. ¿Qué dices, chica? Saoco, sapi. Saoco. Saoco, sapi. No. Saoco, sapi. No. Papi. ¿Qué dices, chica? Saoco, papi. Saoco. Es de esa chica. Saoco, papi. Saoco. Precal, estilo. Saoco, papi. Saoco. Te le doy tijeras y ya. Y cógela y córtala. ¡Saoco, papi, saoco! Y me va a estar mal. Bueno, Patricia, vamos al turrón, pero al turrón informativo. Me encanta. ¿Qué nos traes? He seleccionado una serie de noticias de esta semana, bueno, las que me han parecido a mí, así a mi santa abuela. Empezamos. Los ganadores de las elecciones del pasado domingo celebran su triunfo. Los españoles en general festejan que ya pueden irse de vacaciones tranquilamente de una p***. Conectamos con nuestro experto en política para que nos explique mejor lo que puede pasar a partir de ahora. Muy buenas noches. Tras las votaciones del pasado domingo se abre un plazo de 25 días para que se constituyan las nuevas cortes, tras lo cual el rey designará al o los candidatos que se presenten a la investidura. Si no se consigue la mayoría necesaria, habría una segunda votación en la que bastaría con mayoría simple. En caso de que tampoco sea posible constituir nuevamente gobierno por esas fechas, se resolvería a hostias. Atención, aquí están los candidatos que se la van a jugar a piedra, papel o tijera. Es el momento del candidato de la derecha que va a exponer sus razones para formar gobierno. Le ha dado en la cepa de la oreja. No sabemos si va a haber voto nulo. Atención, porque el candidato está pidiendo el ojo de halcón. Sí, ha sido, ha sido válido. Ahora es el candidato de la izquierda quien se dispone a usar su derecho a réplica. Lo escora hacia la izquierda, pero lo va a compensar hacia la derecha. Cuidado, que hay cambio de chaquetas. Y donde dije, digo, digo, Diego. Eso resiente del yunque, el martillo y la trompa de hasta aquí. Parece que lo está igualando. Atención, porque parece que va a haber acuerdo. Sí, va a haber acuerdo. Hay acuerdo, hay acuerdo entre los candidatos. Qué pena, lo tenía todo en sus manos. Y se acaba de saltar la disciplina de voto. Polémica por este alocado baile entre los premios del Ejército de Tierra Español. La gente que estaba presente en la gala pensó que eran militares de verdad, lo que enfadó a muchos militares españoles. Y generó polémica en las redes, donde se dijeron cosas como, me parece una vergüenza del tamaño de un rinoceronte o, si no temen a hacer el ridículo, de esa manera no le temen a nada. La canción que utilizaron para esta divertida coreografía es They Don't Care About Us, de Michael Jackson. Nosotros tenemos los ensayos en los que usaron otros estilos. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Una pena que no se quedaran con esta versión del baile. Tienes toda la razón, pero lo que no es una pena, desde luego, es recibir como se merece a nuestra noticiera, Susi Caramelo. Hola. Ya, pata patum. ¿Qué tal? Bueno, chicos, vengo a contaros mi fin de semana. A ver. He estado en Alicante. ¿Qué ha pasado? Porque en cuanto tengo un duro me lo gasto, Patri. Y bueno, porque como el programa es veraniego, quería que se notara un poquito por el tono de mi piel. Sí. Total, que me he tenido que llevar a mi perro, porque mi perro es un ser dependiente, entonces me lo tengo que llevar a todas partes. Os voy a presentar a mi perro, que es este, Pablito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mono, eh! Fíjate, oye, que se parece a ti. Puede ser. Tiene un aire, eh. Muy mono. Es que los perros se parecen a sus dueños. Pregúntame, José, ¿cómo es nuestra relación? ¿Cómo es vuestra relación, Susi Caramelo? Nuestra relación es como la de Pretty Woman, o sea, yo pagué por el perro y el perro ahora me quiere de verdad. Lo que pasa, lo que pasa es que a veces nuestro amor se pone a prueba porque la gente, la sociedad en concreto, nos lo pone muy difícil a todas las personas que tenemos mascotas para poder llevárnoslo de vacaciones. Mira la que tuve que liar el año pasado. A ver. Me fui a Portugal y resulta que no me cogían al perro en ningún lado. Me tuve que ir a comprar un carrito de bebé y hacerlo pasar por bebé. Salí en todos los periódicos. No me lo puedo creer. Esto es cierto. Que te lo juro, tenía que hacer el paripé porque, claro, una vez dentro tenía que salir todo el rato con el carro cada vez que iba a cenar y a comer a todos lados. Se te puso cara de madre y todo. Y bueno, digo, este año voy a hacerlo por lo legal. Voy a, que es mi país, voy a dar ejemplo a mi país. Total, que me fui a un hotel de estos que hay ahora, de Pete Friendly, de estos. Vale, pues lo primero que me encuentro en cuanto llego, me dan esta hoja, política de animales. Que digo, qué bien me va a venir porque se me han olvidado las bolsitas del perro. Lo primero que me dicen, no todas las habitaciones admiten mascotas. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque te dan la habitación más cutre que hay en todo el hotel. Mira la puerta del baño de mi habitación. Por esto pagué 200 euros. Bueno, 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 bueno. ¿Te puedes creer, Patrick? Ahí es donde marcan territorio los perros. Por lo menos, tía. Pero es que mira las vistas del baño. Atención. Venga. No, esto es un fake. Esto es la puerta del infierno. ¿Con vistas a qué? Que yo soy medio influencer. A un garaje, ¿a qué es eso? Hombre, si yo soy medio influencer, yo me hago fotos de payasa para que luego la gente me diga en redes. ¿Cómo voy a hacerme una foto yo con eso? Pues nada, luego lo siguiente que me encuentro. El perro no podrá quedarse solo en la habitación ni permanecer en áreas comunes. Y yo hice, pues me tuve que quedar con el perro todo el rato en la habitación. Y a las 9 de la noche digo, voy a bajar al perro un poquito cuando bajó el sol a la playa. Pero es que en la playa tampoco nos dejan entrar con los perros. Pues no había nadie. El único que se me acerca me dice, ¿sabes que te multan? Sí, ¿y traes al perro a la playa? Digo, sí. Total, que me volví a mi habitación y he estado encerrada allí todo el fin de semana. Pero te digo una cosa, sociedad. No podréis conmigo, ya me podéis poner trabas en hoteles, en baños, en aviones, en barcos. Claro que sí. Hoy tenemos con nosotros a un representante del PLA, partido de la lógica aplastante. Que asegura que los nombres de las calles están mal puestos. ¡Fortísimo aplauso para José Luis Izquierdo! Bueno, buenas noches. Este hombre trae un cabreo del 6. Este es muy cabreo, muy cabreo. Llevamos años reivindicando desde el PLA que los nombres de las calles están mal puestos. Es una situación insostenible. A ver, ¿a qué se refiere? Pues le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Madrid, en Madrid, la delegación de Hacienda. ¿Dónde está Hacienda? En la calle Guzmán el Bueno. Hombre, no me jodas. Se puede consentir. ¿Dónde hay que ponerla? En Ladrón de Guevara, que es donde le pega. Claro, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística. Pues hay que ponerlo en Eduardo Dato y lo pone en la calle que no tiene nada que ver. ¿Qué calle? Esteban Escalderón, ya ves tú, eso no le pega. Eduardo Dato sí le pega. ¿Qué más calle? Nosotros llevamos años diciendo instituciones y negocios en calles con lógica. Por ejemplo, que tú quieres montar un negocio de jamones en Serrano. Bien. Que quieres montar una clínica de belleza en la calle Hermosilla. Bien. Pero es que estamos viendo disparates todos los días. El otro día, por ejemplo, en la calle Andrés Mellao, Andrés Mellao, vimos una clínica dental. Hombre, por favor. Pero ¿qué marketing es ese? Eso es como terminar una manifestación en callao. No va a salir bien de ninguna manera. Te pongo otro ejemplo. Si tú quieres montar una clínica de fertilidad, ¿dónde la montas? ¿En estrecho? No. ¿Dónde hay que montarla? En empalme, que es donde le pega. Claro. Don José Luis. Son cosas de lógica. Por ejemplo, una clínica de aumento de pecho, pues en Tetuán. Pero es que lo estamos viendo todos los días desde hace años. Le voy a poner otro ejemplo. Esto ya es un disparate. Hay en Villaverde, que es un barrio de Madrid, han puesto una oficina del INEM. En la calle sal si puedes. ¿Cómo? Miradlo, miradlo en Google Maps, si no lo creéis. Sal si puedes. Claro. ¿Y cómo sale ese parado de ahí? Pues absolutamente deprimido. Ahora, le voy a decir, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Un centro de inmigrantes en Palos de la Frontera? Hombre, por favor. Yo me preparé una coreografía para pasar por la calle Bailén y todo el mundo iba andando. Ahí has estado sus carameles. Ahí está. Pero está pasando también fuera de Madrid, ojo, y esto nos afecta a los celíacos. Han montado una convención de celíacos en el Palacio de la Magdalena. No puede ser. Bueno, bueno, bueno. Eso sí que no. Eso sí que no. Por ahí no pasa. Ahí me voy a llamar yo. Por favor. Por favor. Hombre, por Dios. Hombre, ya. Hay una administración, y lo tengo que decir aquí públicamente, que nos está apoyando. La administración Canarias. El otro día hicimos un negocio de ferreteros en El Hierro, bien montado. Bien. Y nuestro éxito más fulgurante. Funerarias, La Palma. No me diga usted que no. Señor. Gracias, José Luis Izquierdo, presidente del FLA. Y atención, mucha atención, Patricia. Ojo, Susi. Porque para contar cómo se siente y se vive una jornada electoral, tenemos nada más y nada menos que a dos testigos excepcionales, los chunguitos. ¡Que me dices! ¡Ay, cómo estáis todos! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Ay, buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bueno, sí. Bueno. Lo que nos pasó, sí. Lo que nos pasó, sí. Y dijimos, ¿a dónde hay que ir? ¿Al colegio un domingo a las 8 de la mañana? ¿A las 8 de la mañana? Un domingo. ¿Hay que madrugar? ¿A la ponerte a madrugar un domingo? ¿Que no le gusta madrugar? No. Va, va, va. Vamos a ver. A las 8 de la mañana. 8 de la mañana, un domingo. Os comunican que os ha tocado una mesa. Y vamos allá al colegio y la mesa no te la dan. No te la dan. La mesa no te la dan. No te la dan. ¿Tú la pides pero no te la dan? No te la dan. Digo, pero si no ha tocado la carta. ¿No ha tocado la carta a la mesa? La mesa no te la dan. No te la dan. ¿Cómo? Que no te la dan. Que no te la dan. No te la dan. Y fíjate que nunca nos había tocado nada. Que nunca nos había tocado nada. Que nunca nos había tocado nada. Nunca. Espera, espera un momento. Un segundo, un segundo. Abre un dedo. Abre un dedo. Que no le ha tocado nunca nada. O sea, que no os ha tocado nunca nada. Y le digo yo al señor del colegio. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aquí hay que estar hasta las 11 de la noche. Hasta las 11. Digo, para la mesa. Espera un momento. Vamos a ver. Porque está fabricando la mesa. Ahora, para darme las 11 de la noche. Todos los domingos pasamos allí. Todos los domingos. Y nos dan las papeletas, que había que meterlas en la urna. Pero no había urna. Había dos. Había dos. Y el problema, la risión con mi hermano. Claro. Que él mezcló todas las papeletas en la misma urna, José. Hubo que echarlas para afuera. Y volver a meterlas, porque había una naranja y una blanca. Y encima el daltónico lo hizo mal otra vez. Claro, porque yo soy daltónico. Pero os tocó la mesa. No, que no te la dan. La mesa no te la dan. La mesa no te la dan. No te la dan. Y le digo, ¿cuándo la dan? ¿Cuándo la dan? Y dice, cuando saque el escroto. ¿Cómo? Sí, dice, cuando saque el escroto, la mesa. Dice, ¿y cómo iba a sacar el escroto aquí? Se lo hace todo el mundo. Claro. Porque ahí es. ¿Cómo le...? No, pero no era el escroto suyo. No, el mío no era. ¿Cómo el escroto? Sí, pero no era el mío. No era el suyo. Era el escroto de Herminio. De Herminio. El escroto de Herminio. No sabemos quién es porque no ha aparecido por allí. ¿Cómo? No, pero vamos a ver. ¿Cómo el escroto de Herminio? Sería el escrutinio. Sí. El escrutinio. El escrutinio. El escrutinio. El escrutinio. El escrutinio. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Nosotros cantemos. ¿Cantemos? ¿Cómo? Nosotros cantemos. Tres, dos, uno. Dame la mesa que yo quiero ir. Dame la mesa. Ya te prefiero Yo al votar contigo Dame la mesa ¿Dónde te quieres ir? Ah, por la mesa ¿Y no te la dan? ¿No te la dan? No te la dan la mesa ¡Estuvieron con nosotros los chiquitos! Ojo porque ya está aquí el primer clásico de la temporada Un Madrid-Barça Ese sábado en Dallas El Vinicius Gaby El Florentino Laporta Cibeles Canaletas El Almeida con el de todos contra trías Bocata de Calamares contra el Pantumaca O el Chotis contra la Sardana Así sí Pero ojo porque eso no es todo Tenemos una exclusiva Este partido no se juega solo en el campo El primer duelo va a ser entre los presidentes Los patriarcas Los mandamases El de la palanca contra el de la caja saneada Pero ojo porque el duelo no va a ser en la comida previa entre directivas No, en absoluto Va a ser aquí y ahora En directo Esta es la exclusiva Porque aquí estamos a tope de actualidad Ojo Auténtica batalla de gallos Entre el Florentino Y Laporta Ponlo ahí Vamos Venga Quiero un fuerte ruido En esta materia de gallos de reacción DJ Laporta La tengo gorda pero corte Mire Versus Florentino Pérez ¿Are you ready? Y les saludamos en 3, 2, 1 Me llamo Joan Laporta Soy independentista Y cuando rapeo Soy el dueño de la pista Yo soy Florentino Tengo flow y tengo tino Y vas a perder Acepta tu destino Escucha la puerta Messi te ha cerrado la puerta Se ha ido muy lejos A Miami Se pira Estáis más distanciados Que Piqué y Shakira Pero yo sigo con Xavi Benzema Se va a Budap No me importa Madafaka Más dinero Pa' la saca Perdona que te lo diga Pero se hemos ganado La liga Así enhorabuena La envidia me corró En vuestra compra De los árbitros Ha salido Hasta en el BOE Cuidadito De la examen de la liga No te gusta el resultado Lo siento Florentino Pero haber estudiado Pide salvar la revisión Mucha policía Poca diversión Igual los del Madrid No lo veis Pero este año Os hemos dado En vuestra fe Si a mitad de temporada Teníais la liga ganada Pero este Barça Es muy soso A mí no me sabía nada Pues al Manchester City Le marcasteis solo un gol Como canta Bad Bunny Te lo digo con amor Si aún no te has curado Toma un paracetamol Lo siento Perdisteis Te lo digo con cariño Jugasteis con Malmira Dando un balón A un niño Que barbaridad Tiempo 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 Que no estamos tan mal Que me coge un infarto Hostia Relájese Señora Porta Relájese Señora Porta Le va a dar un infarto Y el ganador Es Nadie Tú has dicho Que ganas la liga Pero es la Champions Lo que tiene miga Dices que en el Barça Es todo muy soso Pero tu problema Es que eres rencoroso Ninguno ganaría Y si con tiempo ha añadido Hasta el público Se ha quedado dormido Hoy en Equipo de Investigación Hablaremos sobre un fenómeno social Que preocupa hace tiempo La brecha generacional A un lado de la brecha Se encuentran Las nuevas generaciones Al otro Gente que ha rebasado Los 40 Doctora ¿Cómo se ha producido Esta brecha? Pues nació en el momento En el que alguien dijo en internet Voy a montar un canal de Youtube Y a partir de ese momento Entre las distintas generaciones Se produjo una disrupción comprensiva Disrupción comprensiva O lo que es lo mismo Saoco papi Saoco Disculpe las molestias Oye en esto Esto ni en música ni en nada ¿En qué momento en este país Se dejó de escuchar A José Luis Perales? Perales O a Camilo VI Camilo VI O a Julio Iglesias Julio Iglesias El de las gafas de Italia El que canta con la mujer Albano María ¡Eh! Quita eso, chaval ¡Eh! De chaval nada Soy de género fluido Si eso no es esto Eso es una invención, hombre Cuidado La brecha se está agrandando La brecha se agranda Cada vez que hablamos de gustos musicales La brecha aumenta de manera terrible Tremenda Y nos pita ¡Hazme, hombre! Que se me quiere ir para allá Que aquí huele a rancio ya ¡Eh! ¡Eh! Chicos, chicas, chiques Aquí Yo soy cis hetero Mega influencer TikToker Tengo el hype Me encanta Rosalía Mira Baby No me llames Que ya estoy ocupada Olvidando tu madre Yo me voy a tomar Ya me voy a tomar Chal Lo que pesa el boomer A ver, ¿a ti te flipa el Twitch? Ahora que me flipa el Twitch Yo lo bailo todas las noches Mira ¿Estás loco o qué? ¿Cómo te digo? Y atención Porque una nueva brecha se abre Una nueva entre los jóvenes Y los megajóvenes Una brecha Que nos ha pillado a todos En bragas ¡A la chaval! Estoy guión Que no usan TikTok Los viejunos estos Eso sí que es una brecha Con toda la porra en la frente ¿Creéis en la magia? ¿Pensáis que es posible Hipnotizar a alguien Y obligarle a hacer tu voluntad? Eh, bueno Quien dice magia Dice burumbangas Sobre este tema Nos va a sacar de dudas Nada más y nada menos Que un maestro ¡Jorge Luengo! ¿Qué tal? Jorge Muy bien Me ha encantado la presentación Que has hecho José Pero hoy no vengo a hablar De hipnosis Hoy vengo a hablar De otra cosa De la intuición De saber De cómo funciona la mente Y cómo podemos saber Lo que va a ocurrir Antes de que ocurra Me encanta ¿Mola? Esto me pone mucho Mira, voy a intentar Vamos a ver ¿Qué tienes ahí? Uy, cuántas cosas Una caldera de machacarajos ¿Pero por qué no nos dejas verlo? Eso va después ¿Sabes lo que es esto? Sí, para machacarajos Ya lo he dicho No, esto es un cuenco tibetano Se dicen que están hechos Por 7, 9 u 11 metales El mío está hecho Por 11 metales Y tiene un sonido Muy característico Están llamando Se dice Que aquellas personas Que saben tocarlo Tienen un don especial Una habilidad única Así que permitís Que busquemos un voluntario Y veamos a ver Si encontramos a alguien Con una habilidad especial ¿Por qué no suena? Pues no funciona Espera A lo mejor no son las personas adecuadas Es el karma Es el karma Eres la persona idónea, José El karma sutra Eres la persona Perfecta, ideal Para lo que viene ahora Así que os voy a enseñar Me he traído por aquí una venda Quiero que veas que no se ve nada El karma sutra dice No, no veo nada Nada de nada Una trampilla Esto tú relajate y disfruta Que esto es con el 50 sombras de Grey Lo primero Cuidado con el rímel Ah, vale Pues entonces se lo pongo a José No, hombre Que no, que sea una broma José, ¿se ve algo? ¿Nada? No Vale, perfecto Cero patateros Era solo para comprobar Lo juro antes ¿Por qué a él no le dices lo del Grey? No me lo preguntes dos veces Que ya sabes la respuesta Mira, mira Mira, te voy a enseñar Tengo por aquí unos vasos ¿Hay algo dentro del primer vaso? Que yo vea, no Algo dentro del segundo Que yo vea, no Algo del tercero Que yo vea, no Nos puedes ir dejando en la mesa Por supuesto Te veo ahí apurado Algo en el cuarto Que yo vea, no Vale Estupendo Cuatro vasos de café Y tengo por aquí unos posavasos Un poquito especiales Quiero que veas el primero Que es de madera Que es duro, que es sólido Que es rígido Que es fuerte El segundo también Sin cargarse de la mesa El tercero también Y el cuarto Quiero que veas que tiene un pincho Que no se desenrosca No se quita Uy, uy, uy Un peligro Pon el dedillo encima Ahí No, pon el dedo Pon el dedo ¡Ah! Un pincho que pincha Bien Es un pincho que pincha Bien ¿Pero qué le haces a mi amigo? No, si me va a salir sangre No vuelves, eh No No me he puesto la antitetánica No, no, no fuerces No fuerces, mira José, te voy a pedir Pon un vaso encima de cada uno ¿Vale? Vale Pon un vasito encima de cada uno ¿Vale? Y luego te voy a pedir Que los mezcles ¿Vale? Descolócalos Desordena Y Patri, por si acaso Vete poniendo la venda Pon así un nudo Fuerte, fuerte ¿Fuerte? Fuerte, fuerte ¿Estás seguro? Sí Dios, no tanto ¿Así? Déjame que respire Y eso Otro nudo encima Te veo experta, eh Se te nota experta José, vente aquí delante conmigo ¿Los has mezclado bien, José? Sí ¿Los has desordenado? Sí, totalmente Patri, ponte detrás Y descolócalos una vez más ¿Vale? Con lo cual, José ¿Tú ya sabes dónde está colocado el pincho? Sí Vale Como ahora Patri lo está descolocando Ella tampoco lo sabe Tú tampoco Los de casa tampoco Y nadie lo sabe Vente detrás conmigo, ¿vale? Vente detrás Patri, ¿los puedes poner más cerquita? Que lleguemos En una fila, en horizontal Ahí está la pelotita Ahí está la pelotita Ahí está la pelotita Yo creo que ya estaría ¿Está ya bien descolocado? Está muy bien descolocado José, pon tu mano encima de una de las mías Ponlo bien separado Si no están bien separados Y ponlo relativamente cerca Para que no se... Ahí tienes muchas cosas Pero en una fila horizontal ¿Vale? ¿Ya lo tienes? A ver, ¿qué pretendes? Espera, tenemos una de esas cosas de medir ¿Qué pretendes, Jorge? Tranquila Hay un clásico en la magia Que es el mago va a encontrar Dónde está el pincho Ahora mismo Gracias a la... Ahí va, no, no lo hagas No lo hagas Porque tú lo has visto alguna vez Sí, lo he visto, lo he visto Pues pon tu mano encima de una de las mías Porque José es la persona Que toca el cuenco Y tiene la habilidad, el don La capacidad especial de intuir Lo que los demás no saben ¿Vale? A ver, espera, espera ¿Pero qué quieres? ¿Que aterrice yo con mi mano? No, no Tú es la mía Tú es la mía Y pon la mano encima de un vaso Dale ¿Vale? ¿Está ahí? Pregunta fácil y sencilla José, está aquí el pincho Sí o no Es importante que en casa sepáis Que lo bueno de este programa Es que se ensaya Se prepara y se hace todo Menos esta sección Para que José la disfrute al máximo Y Patry también Yo diría que... Yo diría que sí No, pues entonces no aplastes este vaso Ponlo en otro Aquí Está aquí el pincho Sí o no Yo diría que no Pero no las tengo todas conmigo Es decir... Es un sílabo No, no, venga No, no Levanta la mano Levanta la mano Abre los dedillos Mejor así No, no me convence eso No, no me convence Pero Jorge Por el amor de Dios No No José Apoya A la de tres Una No No me vas a hacer No No, no Es que me cago No, no No, no No, no No, no No lo habéis notado Pero es que he dicho Uno, dos No El dos ha tirado la mano para arriba No, no, no José Relájate y disfruta No, no Es que Tranquilo Espera Espera Que han pasado accidentes de este tipo Muchas veces Muchas José, tú tranquilo Una Tiene el clavo Que me están diciendo que tiene el clavo Que me cago en la leche Que tiene el clavo Jorge Jorge Te lo juro Que no es por mí Es por el chaval Que no se quede mal Si es porque no se quede mal el chaval Que le voy a dar un disgusto A la de tres Una No Dos No Ah José Bien Relájate y disfruta Que ya solo quedan tres Pero tú que quieres Matarme ¿Quieres ser tú? No, ni de coña Patricia, por favor Oh, como que sí Patricia No, vuelve a matar aquí Patricia Patricia ¿Puede ser la izquierda? Mira Puede usar la izquierda Lo que tú quieras Sí, puede ser la izquierda Con la mano Con la derecha me peino Y me maquillo Con la mano No, eh, Jorge Con la mano Es que los he colocado yo Y entonces sé dónde está el pincho Ah, lo sabes Patricia ¿Lo quieres volver a descolocar O no? He firmado el seguro Patricia, ¿sabes que está aquí? Sí o no Estoy muy nerviosa Patricia, la de tres No No, no, no Vosotros no lo notáis Pero a la mano le queda un sudorcillo Por aquí Una Somos verdes Dos ¡No! Solo quedan dos José Pon una mano en un lado Pon otra mano en el otro lado Ay, mira Goff Así no No ¿Vais a hacer un jarrón de barro? No, jarrón de barro He visto mucho goff Pon una mano encima de cada paso No, venga ya No, no, pero no 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 Izquierda o derecha En ninguna de las dos En ninguna de las dos Que me da mal rollo Izquierda o derecha Me da mal rollo Aquí hay clavo En este En este hay clavo En la izquierda, vale Entonces, aprieto el de la derecha ¡No! Ni se te ocurra Una cosa Si dices que aquí hay clavo Aprieto este Una cosa importante Yo, pero si me he puesto la yema del dedo Y me he quedado sin clara No aprietes el otro con la emoción Por favor Por favor Ahí vamos Una No me hagas esto, tío Dos Que me matas de un infarto Que me matas de un infarto Te lo juro Está tirando para arriba Con toda la fuerza Y no lo imagináis Pero escúchame Dos Pero escúchame ahí Y tres Levanta el último Enseña el pincho Y ese puerta Un aplauso para José Ahí está Qué bonito Qué grande Eres maestro Había pintado Mira, yo te mato Pero qué fuerte Jorge Luengo Gracias a todos Alberto, lamento decirte que tu inglés No va bien Tenemos que darnos prisa, José María El tiempo a primer No te preocupes Bienvenido a mi curso acelerado de inglés FAST FAST Admiring English System Comenzamos con algo básico Como son la familia ¿Cómo se dice Alberto en inglés Madre? Madre No Madre se dice Madring 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 Padre Padring Padring Muy bien Padring Claro que sí Muy importante la acentuación Porque si decimos padrín Nos estamos refiriendo a los pimientos Of padrín Unos pican Y otros in Y otros in ¿Y cómo se dice hija? Higen Hombre, por Dios Higen es alemán No mezclemos idiomas Que eso es otro curso Hija se dice Daughter Daughter En inglés Blank Mírese Blank Blank Muy bien ¿Y cómo se dice negro? Not blank Not blank Perfecto Negro es not blank Aunque los ingleses Los que dominan más la lengua También dicen Oscur Oscur Esto lo impuso Shakespeare Y se ha quedado hasta nuestros días Oscur Cuando algo lo ves negro You are I'm seeing Oscur La economía, por ejemplo It's very Oscur ¿Cómo se dice azul? Nuestro color favorito Othul Othul Perfecto ¿Y verde? No, Othul No ¿Cómo se dice verde? Green No se dice green Esto ha cambiado El inglés va cambiando simultáneamente Se dice box Verde en inglés se dice box Con V No confundir Alberto con box Con B Que es caja O Hacer caja Que en inglés se dice hacienda 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 Ok Muy bien Me decías que estabas preocupado por El trato personal, José María Hay que cuidarlo O sea La cercanía con un mandatario internacional Y que el inglés se juegue una mala pasada Así es No te preocupes Gracias al Fast Adverest English System Te voy a enseñar dos comodines fundamentales El primero es Hi Hi Tú ves a un mandatario internacional y dices Hi Hi Eso lo abarca todo Hey Eso que tal estás Tu familia Hi Ya está Y que habla él Si es muy cercano el mandatario Dirías Hey Hey No Hey No Hey Y puedes utilizar los dos simultáneamente Hey Hi Hey Eso sí Cuando tú digas Hey Hi Sal corriendo Si te preguntan tú corres Pero digamos Tiene prisa It's accelerated Pero sabe inglés It's accelerated Accelerated Sí Pero también he dicho Usain ball En inglés Son dos formas de decirlo Bien Yo hasta aquí quedan las cosas claras ¿Estás seguro? Absolutely Pero seguro del todo Absolutely Del todo Absolutely del todo Gracias al Fast Andering English System Aquí se aprende inglés Deprisa Y ahora es el momento de dar la bienvenida A un invitado muy especial para nosotros El autor de la sintonía del programa Neil Moliner Es que pardos por el viento Y es que no te miento Tengo la bienvenida Qué bien Qué guay Qué alegría Que estés aquí con nosotros Qué bien Porque ¿Sabes qué pasa? Que te sentimos como parte del programa Sí, total Sí, sí Es como que nos conocemos de toda la vida Eso es bonito Claro Qué bonito Tú abres este programa cada semana ¡Vamos, con Dios! ¡Mil Moliner! O sea, podría ser un poco tu show También Estás todos los días aquí Estaría bien No, no, no No doy la calla Lo siento Como que no Oye, Neil Sabemos que estás con tu disco El tercer disco, ¿no? Eso es Lo saco el 27 de octubre Lugar Paraíso Lugar Paraíso ¿Y qué tal? Contento, ¿no? Contento Sacando canciones poco a poco Y nada La gente de momento está respondiendo muy bien Así que yo feliz Qué bien, ¿no? Con que sea la mitad de bueno Que es este tema Ay, qué bien Arrasas seguro Qué bien Has estado mucho tiempo encerrado, ¿no? He estado ocho meses encerrado en el estudio Y por fin ya empiezo a ver la luz Porque estar encerrado ahí Sin tocar ni nada Afecta Pero ahora ya estoy mucho mejor Y con muchas ganas Qué bien Neil, te vamos a proponer una cosa Te vamos a proponer Que juegues con nosotros ¡A el canteo! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, mucha atención, Neil Porque en la pantalla tendremos un panel Con todas las letras del abecedario Excepto la Che de chiste ¿Por qué? Porque estamos continuamente con el chiste No vamos a cansidiar más No comprenden, Neil Claro, criatura Claro Bueno, tenemos que cantar una frase De una canción Que empiece con la letra Que se ilumine en el panel Las letras irán encendiendo De una manera muy organizada Cuidado Que es de la manera Que a nosotros os dé la gana ¿Vale? Y ganará el equipo Que tenga más aciertos Vamos a hacer, Patricia Una primera ronda En la que tendremos Solo cinco segundos Para cantar Así que, por favor Que entre Susi y Caramagol ¡Uh! Bueno ¡Hola, Neil! Yo creo que los equipos Quedan hechos Por reparto natural Neil, Patricia, Susi, yo Yo creo que yo le estaba dejando hueco A la chiquilla No, bueno, ya está Ya está Empezáis vosotros Vale Pido letra Por la F F Fui a la orilla del río Y me quedaba muy sola ¡Guau! Y que te había dormido 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 Muy bien Cinco segundos Vale, punto para ellos Punto para ellos Pido letra To Toa, toa, toa Te necesito, toa Como antes Ah, qué Bien, piensa por la T Letra R R Rumba, rumba Marta, Marta Fuera, fuera Ah, rojo Caput, caput, rojo Rojo Pero, pero Anda que no había Tampoco os ensayéis Hombre, pobrecito Pobrecillos Letra La A Amelia 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 Pero que no, era Noelia No, no, no Era Noelia Era Noelia Amor de hombre No Que estás haciéndome llorar Una vez más Amor de hombre Muy bien Pero no ha entrado ¿Cómo que no ha entrado? Ha suena un meh Ha suena un meh Porque está que hace mal tiempo Está tronando Pero Bueno, dos 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 a uno Dos a uno Letra O 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 Rojo 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 Punto para vosotros No, no, una canción Bueno ¿Cómo que no? Es una canción o no es una canción La verdad que el ingenio Es la canción con la letra más buena de toda la historia Bueno, punto para vosotros Por el ingenio, Patricia Muy bien Da igual Venga, letra ¡Ey! Érase una vez Un planeta El misterio oscuro Y la luz Al nacer Me quito el sombrero Descubrió Un bonito mundo de color Muy bien, muy bien Muy bien, Choca Bueno, bueno Letra Siguiente ¡Oh! Ay, esta la quería yo ¡Hiva Starsen! ¡Vale, calciones! ¡Hiva Starsen! ¿Para qué haces el cielo? ¡Hiva Starsen! ¡Hiva Starsen! ¡Hiva Starsen! Ya está ¡Hiva Starsen! Le pone la X Así va Starsen ¡No! Habéis palmado Yo os daría el punto ¡Hiva Starsen! Este baile nuevo te va a flipar No, no, no Rojo Punto Sin punto ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Letra! ¡Chu, chu, chu! ¡Era vez! La X otra vez ¡No! ¡Letra! ¡Letra! ¿Pero os toca a vosotros? ¡Era vez! ¡No! No, pero ¿por qué la X a nosotros? Eso ya está No, eso está ¡No! ¡Ah, nos ha pasado el tiempo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Letra! ¡L! ¡La tomo, la, la tomo, la tomo, la tomo! ¡No, no! ¡La, la, la vida, la vida es! ¡No! ¡Oye, son muy malos! ¡No, mal! ¡Letra! ¡Cambio de turno! ¡Cambio de turno! ¡Cambio de turno! ¡Cambio de turno! ¡La, la, la, la... ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la... ¡La, la, la, la! ¡Y cambiamos a la 100! ¡La, la, 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 la! ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡Los fan ganando! ¡Los fan ganando! ¡Letra! ¿Hay reboteo o qué? Morriquitos como tú ¿Cómo que morriquitos? ¿Cómo que morriquitos? Mamma mía, no No, dos que, dos que Me hacen señales de humo, ¿qué pasa? Iba a cantar mamma mía Claro, hubiera entrado, pero no Vale, pues nada Segunda, segunda fase Nil, ahora va a ser el primero O sea, va a salir la letra Y el primero que toque el pulsador Es el que tiene derecho A cantar y anotarse el punto Vale, atentos Preparados Letra Isla bonita Isla bonita Bueno, es la isla bonita, pero bueno Bueno, pero hombre, ha estado rápida Susi Han omitido el la, pero bueno Sí, pero bueno Letra La pasamos Susanita tiene un ratón Un ratón Está vengando ahora, pero vamos Totalmente Bueno, vale Letra Mira, soy de tu equipo Susi Pero no puedo, no puedo Mira que hay, eh En nombre de la legalidad y del honor No puedo pasar por esa Letra, la última, vamos Z, Z ¿Has pulsado? No, porque ha pulsado Yo creo que no iba Siempre que te amaré Siempre Siempre que te amaré Siempre que te amaré Siempre Patricia Patricia Vuelve a tu ser Te lo pido por favor Vuelve a tu ser La primera ronda Nos habéis dado un palizón Eso es incuestionable Pero en la segunda La segunda la apagáis vos Susi Yo creo que es Tablas Susi ¡Hemos quedado Tablas! ¡Ay, qué me encanta! ¡Bravo! ¡Maravilla! ¡Maravilla! Está en Tablas Fuerte Fuerte el aplauso Para Neil Moliner Solo escuchar de cerca Todas las recetas Que me digan Cómo Hacerte feliz ¡Hey, guys! Frases inadecuadas Meteduras de pata Cagadas Ya no tienes por qué Preocuparte Porque con mi curso De Moonwalker De Tapadillo Podrás escapar Por lo vagini De tus momentos Más bochornosos Buenas Hombre, Carlos Por favor Tú por aquí ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el rodaje? Muy bien, aquí vamos Uy, qué gracia Llevas orejas postizas, ¿no? No Son mías Huye como rata por tirante Antes de que te maten Con el curso de Moonwalker De Tapadillo Si llamas hoy Y contratas tres meses Te regalaremos El Michael Quiebre Ahora ya lo sabes Suscríbete a mi curso De Moonwalker De Tapadillo Por solo 99,99 al mes Ya vaya Por mes Se entiende Lo siento mucho Mari Carmen No sé cómo ha podido ocurrir Solo quiero que sepas Que estaba muy orgulloso de ti Te acompañamos En el sentimiento Mari Carmen Siempre lo decía Mari Carmen por aquí Mari Carmen por allá Parece que no había más vida En fin Lo siento No Entiendo que nadie mejor que tú Que eres su mujer Mari Carmen Para Entender este dolor Lo siento Soy su esposa Pero no me llamo Mari Carmen Sí, lo que Son tontísimos Pero la verdad es que Tienen mucho flow Se nota que han hecho El curso del Moonwalker De Tapadillo De Tapadillo El método Moonwalker de tapadillo no obra milagros. Úsese con moderación y evite lugares cerrados. Oye, estamos así como muy rollo King África, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué no hay verano sin su canción, Patricia? Aquí no hay playa, el venao. Tú hagas razón. Claro. Por eso, ya que nos hemos quedado sin verano, pues nosotros vamos a hacer aquí un repaso de las que más nos gustan a nosotros. Así tenemos menos morriña de no estar en la playa. Pero con un giro las hemos adaptado a estos tiempos. Hoy, Tromba de King África. Tromba de King África Aquí, aquí, aquí. En el mundo joden la naturaleza, que ahora ya es basura lesa. El combustible fósil, el combustible fósil. Sube la temperatura, sube la temperatura. El combustible fósil, el combustible fósil. Ya me empiezo a preocupar. Un gradito para abajo, para abajo, para abajo. Dos graditos para arriba, para arriba, para arriba. Un gradito para abajo, para abajo, para abajo. Tres graditos para arriba, para arriba, para arriba ¡Tromba! Global, calentamiento global Mucho combustible fósil Mucho combustible fósil Se descongela el polo azul pero lo esconden debajo La tromba, llega la dana y cayuna Si no hay hinchazos cayuna Todos los políticos hablan Todos los sabios reclaman De acuerdo, nunca se ponen Y las petroleras se oponen Toda la gente está harta Y Greta Tamer ya está hasta aquí Aquí, aquí, aquí ¡Hasta aquí el segundo programa! Pero como no hay dos sin tres ¡La semana que viene más! Solo escuchar de cerca Todas las recetas Que me digan cómo Hacerte feliz Solo escuchar de cerca Todas las recetas Que me digan cómo Hacerte feliz Llevarnos por el viento Y es que no te miento Cuando digo que Me haces feliz Oh, ya, ya, ya Oh, ya, ya, ya Gracias por ver el video.